Había una vez un becuadrista llamado E. A él le encantaba la música y el piano, por eso era becuadrista. Cada semana iba a un hermoso lugar donde era becuadro, que quedaba en la calle 13 con Primera Este de su ciudad. Allí era feliz con su profe Luz y con los demás becuadristas, con los que tocaba piano, jugaba y reía. Pero un día, una extraña enfermedad apareció en el mundo entero y para que nadie se contagiara, el presidente prohibió que todos salieran de casa. Y B. no pudo volver a salir ni al colegio ni a becuadro y pensó que nunca más iba a volver a ir a becuadro ni a volver a ver a su profe Luz. La profe Luz también estaba muy triste por no poder ver a B. y a sus becuadristas y pensó que era el fin de becuadro. Pero una noche, Dios le dijo en el corazón, no te preocupes Luz, recuerda que becuadro es un lugar que no tiene una dirección. Becuadro está en tu corazón y en el corazón de todos los becuadristas, por el amor y la fe que tienes por hacer música. Al otro día, llena de luz, paz y fuerza, la profe empezó a crear becuadro por internet. Llevó toda su casa, los pianos, los juguetes, los sinófonos, el palo de agua y la tambora. Y empezó a dar las clases por llamadas, por videollamada, por audio y por videos en YouTube. Ahora, Beck está feliz, más feliz que antes, porque no malgasta tiempo como lo hacía haciendo cosas en internet, viendo cosas en YouTube. No tiene que esperar volver a becuadro porque entendió que becuadro está en su corazón. Ahora no va a clase una vez por semana, todos los días se encuentra con su profe y aprende a ella desde el celular, desde el computador o desde la tabla. Y así, la profe Luz y Beck derrotaron la tristeza que les quería contagiar ese virus que no logra acabar con la música, que ya pronto se irá, porque todo se puede acabar, pero nunca el amor de Dios por nosotros, por Beck, por becuadristas y por Luz. ¡Gracias!